Y en otras detenciones, la policía capturó una banda de extorsionistas que extorsionaba comerciantes y transportadores, pero también mineros en Amagá y en Puerto Berrío. Se trata de 21 personas quienes cobraban entre 60 y 600 mil pesos para no atentar contra la vida de los familiares, según las autoridades. Dos de sus integrantes operaban desde Medellín. Tres meses de investigación bastaron para que la policía desarticulara la banda, el hueco que intimidaba a los habitantes del suroeste y Magdalena Medio. Lo que hacían era extorsionar a todos los gremios, especialmente al gremio del comercio, les cobran 60 mil pesos mensuales por la cota, al gremio transportador 80 mil pesos y a los mineros, los mineros especialmente aquí de carbón, se les cobraba aproximadamente 600 mil pesos mensuales. De los 21 capturados, 8 eran menores de edad. Dos de los cabecillas de esa banda de 22 personas, 14 adultos y 8 menores, los dos directivos de esa banda estaban operando desde el barrio San Pablo, en Medellín. La banda generaba ingresos de 1.236 millones de pesos al año. Gracias. Gracias.